¿Qué querés, Miguel? Vení a pelar la cebolla, dale ¿A pelarme la cebolla? Sí No, dejé de joder, solo me pido la cebolla Porque a mí me hace mal la cebolla, estoy alérgico a la cebolla Vos sos alérgico al trabajo, ya Ey, ¿qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Un nuevo video Chicos, en este video vamos a ver un caso de superación De un personaje de TikTok Que pasó de ser una persona muy criticada y pobre A ser una persona muy exitosa Muy famosa Y que tiene mucho, pero mucho dinero Y sí, estoy hablando del TikToker Gonzalo Los veteranos del canal ya deben de haber visto este video Donde hablamos de este TikToker porque no quería estudiar Porque quería volverse TikToker Y simplemente quería ser mantenido por su madre Me da bronca que verte tan pelotudo, Gonzalo, que no creces ¿Por qué no fuiste a la escuela? Porque no te dio nada, mamá, tonto No es así, Gonzalo, cuando empiezas a trabajar No vas a tener ganas y tenés que ir igual Y si no has visto ese video, pues te lo voy a dejar aquí arriba Pero este TikToker no solamente fue criticado por nosotros También fue criticado por su propia familia Que entre comillas fue su mamá Y también su tío Y este TikToker era muy, pero muy vago Tan vago era que buscaba cualquier excusa para no hacer nada ¿Qué querés? Muy bien Vení a pelar la cebolla, dale ¿A pelarme la cebolla? Sí No, qué te joder, yo no me pelé la cebolla Porque a mí me hace mal la cebolla Estoy alérgico a la cebolla Vos sos alérgico al trabajo ya ¿Alérgico al trabajo? ¿A qué tío? ¿A qué tío? ¿A qué tío? Vení Dale, vení a pelar la cebolla, dale Ay, yo no me lo pelé ni una cebolla Estoy alérgico a la cebolla Pero como les dije al inicio Al parecer ahora su vida ha tenido un giro de 180 grados Porque pasó de ser una persona pobre y criticada A ser una persona millonaria y exitosa O bueno, eso es lo que nos hace ver en su Instagram Te alcanza para un paquete de queso rallado Y una coca de 500 Y tres alfajores Y lo que te sobra, cuatro caramelos Ey, no sean envidiosos por favor Tranquilo Gonzalo No le hagas caso a todas esas personas envidiosas Y tú siéntete feliz Con ese dólar que... Ok, ya Y para las personas que vieron mi video pasado Donde estoy criticando a Gonzalo Pues yo dije algo en lo cual me equivoqué Y pues fue lo siguiente Las mujeres te vienen a buscar para salir Y no querés facturar Las chicas lo vienen a buscar, dice No, mames, hasta el tío no salió mentiroso Ok, para los que pregunten Ese señor... No era yo Y como les dije al parecer me equivoqué al decir esto Porque este tiktoker al volverse famoso y millonario Ahora las mujeres le llueven Es mío, chicas Dejen a mi amorcito en paz Si fuera hetero Obviamente es mío, chicas ¿Qué hombre? Mi marido No soy tu marido Tampoco mi mujer No, mames Por un momento pensé que este tiktoker se iba a poner a cantar la de... Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Y me salió con esta mierda Pero bueno, volviendo al tema Como les dije Este tiktoker al volverse famoso y millonario Pues ahora terminó colaborando Con otros tiktokers que son mucho más grandes Así que en este video vamos a explicarles Cómo es que pasó de la miseria y de ser muy criticado A llegar a tener tanto éxito Pero primero déjame tu like Comenta y suscríbete si eres nuevo Si no lo haces Te gusta la vez Y bueno, al parecer este tiktoker Después de haber sido muy criticado por todos nosotros Y darnos a entender que era muy vago Y quería ser mantenido por su madre Mientras se volvía tiktoker Pues trató de hacer lo que la mayoría de los tiktokers hacen ¿Qué refieres a ser inútiles y valer verga? Bueno, sí Pero lo que yo quería decir es que trató de volverse gracioso Mamá, me voy a salir a una fiesta hoy, mamita Eh, hijo Hoy no vas a salir a una fiesta a un lado Porque si no te te cago a trompar Y te vas a hacer una fiesta ¿Quién es clarísimo? ¿Qué es lo que te habló? Mamá, quiero salir ¡Qué mala! Wow, bro No mames Eres demasiado bueno Nada más falta saber pa' qué Bueno, al parecer su intento de ser un tiktoker gracioso Al parecer falló Porque le salió del culo Y pues trató de cambiar su contenido A lo que hacen los otros tiktokers Que es ponerse a bailar Y pues él se creó su propio baile Te quedaste con ese gato que te ha zarpado en mi quiche Yo con tu amiga rolando Si, yo me voy a ir al pose de pingüino Wow Gonzalo Quiero hacer canje o publicidad Pues yo te escribo en mi correo Para que cosa Estoy a su disposición Saludo Ey, espérate, espérate güey La verdad que no te entendí ni ver Yo creo Gonzalo Que si tú activas los subtítulos De árabe a español Todos te vamos a poder entender No solamente te dirijas hacia ese público Pero bueno, al parecer Después de que Gonzalo hiciera ese video Pues dos canjes Le empezaron a llegar Bueno, estoy acá Está justo Sofi Me he hecho canje con el Subay Está riquísimo Subay Bueno, acá tengo la Coca-Cola El vaso, las recetas Y el saucito Tomo la carne Todo está jamón y queso Riquísimo Me parece que está riquísimo, ¿no? Así que ahora sí Vamos a hacer toda la comida Muchísimas gracias Subay Una de las mejores Subay Uno de los mejores Subay Jaja, el Subay Canje con Dubay Pensé que estaba en Dubay Qué grande Ya en Dubay Bueno, el intento es lo que vale, ¿no? Nada más le falta como que vocalizar un poquito Porque parece que habla con el culo Y no solamente colaboró con marcas grandes Sino que también al parecer viajó a fondo de bikini Porque también terminó haciendo canje De las cangreburgers Hola gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Acá estamos, hicimos una rica hamburguesa La mejor La más rica de todas Así que mira, te muestro Mira lo que es esto Así que está riquísimo Así que hoy nos vamos a comer Y como queda Es un puntaje muy bien punto Así que no, 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 no Gracias Gracias Uy, sí, puntaje 10 puntos A mí también me gustan las hamburguesas De papel, aluminio, pender ¿Cómo puedes decirle a tu audiencia Que las hamburguesas te gustan Si ni siquiera las has probado, men? Bueno, en fin La hipotenusa Y si van a visitar su perfil de TikTok Que es GonTVD Se van a dar cuenta Que casi todos los videos que sube Simplemente son de canjes Buenas gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Estoy con la ropa ilumente Y acá está Disfrutando afuera Sí, también empecé a usarlo Eh, bueno Son ropas ilumente Que son casi réplicas Pero Excepto Un poco de originales Pero es lo mismo Así que Son ropas Están buenísimas Están muy listas Son ropas Nuevas También pero son réplicas Son Son un poco de originales Bro ¿Estás promocionando a la tienda O eres un hater de ellos? Porque prácticamente En la promoción pasada Dijiste que las hamburguesas Estaban deliciosas Y eran 10 de 10 Sin haberlas probado Y ahora andas Delatando a la misma Empresa de Polos O de ropa Diciendo que prácticamente Todos son réplicas O una mamá así Bueno yo creo que Esa empresa va a ser La primera Y la única vez Que quiera hacer canje contigo Bro Prácticamente los delataste Te pasaste de verga Bueno gente De su canje De las empanadas De la base La de mejores De Salpeña El barrio El 3 de febrero Partido 3 de febrero Así que La empanada Mira ¿Qué les pareció? ¿Están ricas las empanadas? Vamos a probar Cada una A ver Aquí lo como Mmm 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 Está gotísimo Gracias Uy pero que buena promo Si te gustó demasiado Simplemente haberte comido La masa De esa empanada No me imagino Lo delicioso Que debe ser El relleno De la misma Pero bueno Ya dejemos a Gonzalo Tranquilo Porque la verdad Si es un ejemplo De superación Porque llegar a ser canje No necesariamente Es algo fácil Y él lo llegó a ser Y si se volvió Una persona famosa Porque en su Instagram Lo podemos encontrar Con más de 150 mil seguidores No mames El mío Ni 7 mil tiene Por favor Vayan a seguirme Necesito amigos Así que bueno Como les digo Felicitarlo a Gonzalo Por este gran avance Que ha tenido En su carrera Como influencer Y así sean culeros Las promociones que hace Pues no todos Lo llegan a hacer Y mirándolo también Por el otro lado positivo Al menos va a dejar De ser mantenido Por su madre Y su mamá Por fin se va a poder Deshacer de él Así que bueno Todos ganan Así que bueno chicos Yo creo que vamos a dejar El video hasta aquí Espero que les haya gustado Se hayan entretenido Ya saben que si fue así No olviden dejarme su like Comentar Y suscribirse si son nuevos Ya saben que si encuentran Un tiktoker alucin Cricosa O algún tema polémico Que quieren que les explique Etiquétenme A ver si les sacamos videoiño Y si el video Les dio cringe o los incomodó Para relajarlos Tenemos a la cajita Así que bueno chicos Eso sería todo por mi parte Y nos vemos en un próximo video Ya saben No olviden bañarse Hagan sus tareas Y si se quieren volver Influencer y hacer canjes Así como Gonzalo Por lo menos Aprendan a hablar bien ¿Hasta la temperatura No sé cuánta temperatura Hace como máximo De 25 grados O La tuya por si acaso Chau chau Woo